Hola y bienvenido al curso de WordPress 5 para el desarrollo de temas de cursos de desarrollo web. En este curso aprenderás a utilizar WordPress desde cero. Solo tienes que tener conocimientos de PHP y de HTML, tener un ordenador, conexión a Internet y muchas ganas de aprender. Lo que vamos a estar haciendo es desarrollar un completo tema utilizando este CMS, que es una herramienta gratuita de código abierto que nos permite desarrollar sitios de forma rápida, seguras y lo mejor de todo es que es gratuito y nos ahorramos un montón de tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Desarrollar un tema desde cero. ¿Qué es un tema? Un tema es la apariencia de nuestro sitio, la apariencia y el comportamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando Bootstrap 4 y vamos a crear un tema desde cero. Un tema se crea añadiendo dentro del directorio themes el archivo, mejor dicho el directorio del tema con el nombre que le quieras llamar y añadiendo una serie de archivos, en este caso desde aquí hasta aquí va a ser lo que vamos a estar desarrollando. Todo esto de aquí lo vamos a hacer nosotros y vamos a ver cómo trabaja WordPress, cuál es el flujo de WordPress y cómo le podemos decir que en cada momento cargue lo que nosotros queramos que cargue. Este va a ser el tema que vamos a estar desarrollando. Vamos a hacer que todo esto se muestre en nuestro sitio. Podremos ver, por ejemplo, la página de coches, donde podremos mostrar información de otra forma, con información destacada o información normal, añadiendo campos adicionales a través de metaboxes, utilizando el editor de WordPress 5, que es en la última versión, mostrando la autor y la marca del coche, un buscador específico únicamente para los coches, para diferenciar todas las zonas y además tendremos todo el contenido paginado utilizando Bootstrap 4, sea para los coches o sea para el contenido de nuestra aplicación. Además también desarrollaremos un formulario de contacto. Vamos a trabajar también con el SEO para que todo esté funcionando bien. Te voy a dar muchísimos consejos que he ido aprendiendo yo en mi día a día como desarrollador de WordPress y lo mejor es que cuando termines el curso, si lo has seguido todo paso a paso, tendrás la capacidad de desarrollar tus propios temas. Si los quieres vender en cualquier plataforma también los podrás vender, sabrás cómo trabajar desde la administración de WordPress y a través de código para hacer prácticamente lo que necesites y tendrás una potente herramienta que podrás explotar en el desarrollo de tu día a día laboral. Eso es todo. Si tienes dudas acerca del curso, acerca de cómo funciona, no dudes en contactar con nosotros. El curso puedes acceder a él de dos formas distintas. O lo puedes comprar y tener acceso para siempre o te puedes suscribir a cualquier membresía de la plataforma. Lo tienes aquí en Membresías. Te puedes suscribir a cualquiera para acceder durante un mes a todo el contenido, durante tres meses a todo el contenido o durante un año a todo el contenido y tendrás acceso, entre otros, a este curso. Además de este curso que vamos a estar publicando ya, que será Desarrollo de temas con WordPress 5, en breve nos ponemos a trabajar con el resto de cursos que son todos los que tenemos aquí. Y también de aquí a poquito estaremos desarrollando el curso de Desarrollo de plugins con WordPress 5, que es la última versión que apareció hace menos de un mes en WordPress. Un saludo y te espero en el curso.